Y yo la viro otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? Sabe de qué estoy hablando ¿De quién? De esa que es mi vecinita Y yo la viro otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? Sabe de qué estoy hablando ¿De quién? Ay, de esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita está mi vecinita Qué bonita, qué bonita está mi vecinita Y yo le quería decir Oiga, qué reten bonita Ella se me chiveaba Y me movía las cejitas Y yo le quería decir Oiga, qué reten bonita Ella se me chiveaba Y me movía las cejitas Qué bonita, qué bonita Esa es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Esa es mi vecinita Yo le quería decir Oiga, qué reten bonita Ella se me chiveaba Y me movía las cejitas Yo le quería decir Oiga, qué reten bonita Ella se me chiveaba Y me movía las cejitas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Ándale, mi gilera Yo le ya tengo esa Facebook Aquellos de ahí eres No tiene ni teléfono en la casa Y yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Pero ha de ser por mi sabor Mi chiquitica Que me dicen tu guayabita Es que yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Pero ha de ser por mi sabor Mi chiquitica Que me dicen tu guayabita Y si me dicen la guayaba Pero a mí me dicen la guayaba Y si me siguen las mujeres Yo soy el hombre que las quiere Qué sabor, papá Los pipiripao de las cumbias del mundo Má dame un whatsapp, mamita Y en Instagram también Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gamba riquís Muy apenas un bolso Aquel mami lo compré para ti Que si me dicen la guayaba Pero a mí me dicen la guayaba A mi adicta las muchachas Yo las quiero con el alma Las quiero mucho, 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 mucho Y yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieres Es que yo soy el pipiripao Y si me dicen la guayaba Pero a mí me dicen la guayaba Y si me siguen las mujeres Es porque tengo lo que quieres A mí me dicen la guayaba Con el piripiri, mami A todas las muchachas Yo las quiero con ternura Chiquitiqui, mamatiqui Curri, 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 mami Que si me siguen las mujeres Es porque tengo lo que quieres Es porque tengo lo que quieres Pa' mí me dicen la guayaba Curri, 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 mami Minera Se va Tu papi Adiós Mándame un Mami Y siguen picando Y siguen sacudito loco Claro y doble bello Hoy toda la gente Póngase muy abusada Ya llegó el sacudo y ya se pica de bonada Y viene todo el leque Póngase abusado porque ya está aquí Sancudito loco Sancudito loco Agua es que te pica el sacudito loco Sancudito loco Agua es que te pica el sacudito loco Sancudito loco Agua es que te pica el sacudito loco Sancudito loco Sancudito loco Agua es que te pica el sacudito loco Oya, oya Ándale Cruz Martínez Hoy toda la gente Póngase muy abusada Ya llegó el sacudo y ya se pica de bonada Y viene todo el leque Póngase abusado porque ya está aquí Sancudito loco Sancudito loco Agua es que te pica el sacudito loco Sancudito loco Agua es que te pica el sacudito loco Agua es que te pica el sacudito loco Sancudito loco Agua es que te pica el sacudito 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 loco Desde Monterrey, Novoleón Para toda la raza Los plebeños Pégale, pégale, pégale papá Pégale, pégale papá Pégale, pégale, pégale papá Pégale, pégale papá La vida es como una pelota La maneja bien y si no las botas Pégale papá, pégale papá Pégale, 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 pégale papá Y desde Monterrey, Nuevo León, México Para el mundo Los plebeños Y sed su piña Aquí presente papá Rosalá ¡Cumbia, cumbia! Pégale, pégale, pégale papá Pégale, pégale, pégale papá Pégale, pégale, pégale papá Y este es el ritmo que me está gustando Gustando, gustando, gustando ¡Qué moche, qué moche! Viña, guayaba Guayaba, viña Pégale, pégale, pégale papá Pégale, pégale papá Pégale, pégale, pégale papá Pégale, pégale, pégale papá Pégale, pégale, pégale papá La vida es como una pelota La manecas bien y si no las botas Pégale papá, pégale papá Muevitos con jamón, ay Quiere triangular, cuatro en el área Vale, guardanota, es el número ocho Viene México, rebota el mismo ¡Bien, guay, 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 guay Pégale, pégale, pégale papá Pégale, pégale papá Pégale, pégale, pégale papá Pégale, pégale papá Un sonido universal Alejandro Seas Carlos Gracias amigo ¡Pégale De la manera Pégale a la marinola Ay pera y hola que tal a todas las mamitas Como se han portado las grandotas y chiquitas Y los chiquiticos que andan haciendo Como se han portado toda la racita Hola que tal, hola que tal Ay pera y hola que tal a las chiquititas como están Hola que tal, hola que tal Con todita la abuelita se empiecen a bailar Hola que tal, hola que tal Ay con el pelo, 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 delo, delo, ni hola Hola que tal, hola que tal ¡Ándale! Los Prebellos La Marinola Instituto Mexicano del Sonido Inks Campino Graz Bienvenido amigo Hola que tal a todas las mamitas Como se han portado las morenas y güeritas Y a toda la racita bailando y bailando En el instituto cantando y tocando Hola que tal, hola que tal Ay una niña bonita me invitaba al cine y la captura Ella me dijo no mandan que me rimes Hola que tal, hola que tal Ay pero dicen que yo y tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Federico Dicen que papi tiene cara de perico Pero la verdad es que se llama Federico Hola que tal, hola que tal Ay con el pelo, 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 delo, 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 hola Hola que tal, hola que tal La chiquitita bonita ya llegó papá Hola que tal, hola que tal Para todas las chiquititas bonitas mamitas de papá Ey, 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 ey Hola, qué tal, hola, qué tal Hola, qué tal, hola, qué tal Sí, nos pasamos de sabor Hola, qué tal, hola, qué tal Hola, qué tal, hola, qué tal Ven a bailar en fin Si no lo bailas te doy chin-chin Ven a bailar en chin-chin Si no lo bailas te doy chin-chin El chin-chin, el chin-chin Ven a bailar en fin 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 El chin chin, si no lo bailas te doy chin chin Ven a bailar el chin chin, si no lo bailas te doy chin chin El chin chin, el chin chin El chin chin, el chin chin Y viene la bendita mi hombre Locochona, urbana, sonidera y a la moda Y viene la bendita mi hombre Miope, 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 miope Novia del zancudo Loco, 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 loco Esta es la veja Miope, 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 miope Novia del zancudo Loco, 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 loco ¡Eh, eh, 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 eh! Loco chona Sí Rediquiada Sí Guachateada Sí Y lo que termina en nada ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Esta es la veja Miope, 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 miope Novia del zancudo Loco, 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 loco ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vuh, 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 cúma ¡Á吉ya! Nena Ey Ay Me llama Modesto el papi Modesto me llamo yo Me llama Modesto el papi Modesto me llamo yo Y algunas me dicen papi Pero otras me dicen Modesto Y algunas me dicen papi Pero otras me dicen Modesto Y a veces mirim, bim, bim Ay, a veces polopopo Y a veces mirim, bim, bim Ay, a veces polopopo Las chavajas me persiguen A donde quiera que voy Y dicen que estoy bien guapo ¿Será que tengo ese don? Ay Ese sabor, Camilo Lara Quince Los plebeos Ándale Me gusta ese salido, hombre Ay Me llama Modesto el papi Modesto me llamo yo Me llama Modesto el papi Modesto me llamo yo Y algunas me dicen papi Y algunas me dicen papi Pero otras me dicen Modesto el papi Pero otras me dicen Modesto el papi ¿Ve? Es el don Desde la independencia con cariño Los plebeos al 100, un poquito más y empañao. Ay, me llama Modesto el papi, Modesto me llamo yo, me llama Modesto el papi, Modesto me llamo yo, y algunas me dicen Papi, y otras me dicen Modesto, hay algunas me dicen Papi, y otras me dicen Modesto. Ay, a veces, y 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 a veces, ¡Bolom, bom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom! ¡Bolom, bom! ¡Bolom, bom, bom! ¡Bolom, bom, 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 bom! ¡Bolom, bom, bom, bom! ¡Bolom, bom, 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 bom! ¡Bolom, bom, 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 bom! ¡Bolom, bom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom! ¡Bolom, bom, bom! ¡Bolom, bom! ¡Bolom, bom, bom! ¡Bolom, 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 bom! cuerpo sin igual, su carita angelical, yo le quisiera llegar, llégale carnal, llégale carnal, llégale carnal, llégale carnal. Llegale carnal, llégale carnal, llégale carnal, llégale carnal, llégale carnal. Le moste res, para la raza. Va llegando el dengue, chico y chico en cuya Yo ya se lo dije, cada quien la suya Va llegando el dengue, chico y chico en cuya Yo ya se lo dije, cuídense a la suya Si tú te descuidas, ahí vienen los males Ten mucho cuidado con los animales No miran el sexo, no miran edades Venga, morros, morras y hasta los morales Las chavas se miran bien, los jabos se están mirando El deje que se prepara, el chica ya está apuntando El deje que se da calor, el chica te espera duda Pero ten mucho cuidado sin decir que chico en cuya Va llegando el dengue, chico y chico en cuya Yo ya se lo dije, cada quien la suya Va llegando el dengue, chico y chico en cuya Yo ya se lo dije, cuídense a la suya La salud, la salud Si tú te descuidas, ahí vienen los males Ten mucho cuidado con los animales No miran el sexo, no miran edades Venga, morros, morras y hasta los morales Las chavas se miran bien, los jabos se están mirando El deje que se prepara, el chica ya está apuntando El deje que se da calor, el chica te espera duda Pero ten mucho cuidado sin decir que chico en cuya Las chicas se miran bien, los jabos se están mirando El deje que se prepara, el chica ya está apuntando El deje que se da calor, el chica te espera duda Pero ten mucho cuidado sin decir que chico en cuya ¡Sopa! 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 A ver qué le parece, raza La nueva onda de los prebellos Hoy toda la gente póngase muy abusada Ya llegó el chancudo y ya se pica de volada El nieto del dengue es un hijo de su chin chin Póngase abusado porque ya está aquí El chancudito loco, el chancudito loco Allá va que te pica el chancudito loco El chancudito loco, el chancudito loco Allá va que le pica el chancudito loco Échenle like, así no le hable y se lo picotea Bueno raza pues hay que hacer cosas nuevas ¿Qué quieren? Hoy toda la gente póngase muy abusada Ya llegó el chancudo y ya se pica de volada El nieto del dengue es un hijo de su chin chin Póngase abusado porque ya está aquí El chancudito loco, el chancudito loco Allá va que te pica el chancudito loco El chancudito loco, el chancudito loco Allá va que le pica el chancudito loco Ándale Échenle un piquete ¡Camilo!